Música Bueno gente, Despierta Millano y nos encontramos con el ganador de esta válida El día de hoy, esta competencia tan espectacular que hubo aquí en el Río Ariari, en Puerto Caldas Y les hablo de Ernesto Castrillón, personaje que lo hemos seguido en toda su carrera ¿Qué más Ernesto? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios Primeramente a Dios, muchas gracias porque me dio la oportunidad de ganar Muy contento y muy agradecido a la gente que organizó esas carreras Con ganas de invitar a toda la gente de la región, de otras ciudades A que vengan y visiten Granada Meta y participen en esas carreras de motocross ¿Cómo ha sido todo ese proceso y qué tal el nivel el día de hoy? La verdad cuando empecé pues había un nivel muy bajo Ya transcurriendo el tiempo la gente ha entrenado fuertemente y ha mejorado la calidad del nivel Bueno Ernesto, pero una cosa, el día de hoy usted estuvo compitiendo pues prácticamente con personas Tuvo la oportunidad de ganar, ¿cómo vio el nivel el día de hoy en esta competencia? Estuvo fuerte, estuvo muy bueno, estuvo competido y hubo cierto nervio de que le ganaran a uno y que lo pasaran Estuvo muy reñido ¿Con qué moto estuvo participando? ¿Qué estilindraje? Una YZ F-250 Bueno, ¿cuál es la recomendación para las personas que quieren incursionar en este deporte, que quieren venir a participar? ¿Cómo lo deben de hacer? ¿Usted ha sido una persona desde qué año está participando? ¿Y cuál es la recomendación para todas las personas que quieren hacer este deporte? Bueno, yo practico este deporte desde los 15 años Primordialmente debe tener el traje completo que son las botas, la rodillera, la pechera, coderas, cuellera, el casco, sus gafas y sus guantes Y segundo, la moto, debe tener una moto pues chic Acá hay distintas categorías, que es moto enduro, que son DT, KMX y lo que es racer, que ya son las YZ, las KTM, las KX, etc Paisita, ¿qué tal la organización? ¿Cómo ha sido la afluencia? Esto fue algo que ustedes organizaron de corazón y para la gente del pueblo Esto fue de corazón, muy buenas tardes para todos, esto fue de corazón y esto fue de Improvisto Gracias a Dios todas las cosas se nos dieron bien y agradecerle a todo el público, especialmente a Dios por el evento Que gracias a Dios no pasó nada y seguimos adelante, esto es un proyecto que tenemos en mente y vamos para adelante ¿Cómo se sienten ustedes hoy en día con todo el grupo de amigos que están desarrollando este evento? A ver, pues darle gracias nuevamente a Dios por todas las cosas buenas que nos da Pues a ver, con esfuerzo y con lo que sea adquirimos una motico, una cuatrimoto, un carro de camper cross Y con el corazón y con las ganas de crear y fomentar un deporte como es el del extremo Que es el de las ruedas, cuatro ruedas, dos ruedas Entonces, pero ahí vamos para adelante y con la ayuda del gremio y con la ayuda de todos los ciudadanos Todos los granadinos, con todo el mundo, vamos para adelante ¿Cómo se sienten hoy en día y cuál es el llamado que le hace a la gente, a los comerciantes, a todos Para que vinculen a este tipo de eventos? Bueno, sí, primero que todo, pues a ver, dar muchas gracias a Dios, ¿no? Y sí, obviamente como usted lo dice, de que a ver, sí Esto, esto es lo que organizamos, eso fue, nos reunimos tres amigos Santiago, Rodolfo y yo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a organizar algo este fin de semana Que una recochita, bueno, que no sé qué, no contamos con un peso Realmente sí se vincularon unos amigos Hablemos un poquito de cifras, vemos que están pagando Un momentico allá, por favor, vemos que están pagando la premiación y todo Pero hablemos un poquitico de las cifras Yo sé que esto no compensa para lo que vale una moto Que corren mucho de los que estuvieron acá Pero es querer premiar a esa gente con algo de dinero Para que de pronto lo reinvierta en su moto O bueno, lo disfrute con su familia ¿Cuáles fueron las premiaciones o qué categorías se premiaron? Tanto de lo que fue velocidad como lo que fue motocross Bueno, sí, la verdad es que aquí estamos Lo que se está recogiendo en las inscripciones Entonces eso lo estamos repartiendo Aquí esto es sin ánimo de lucro Esto, imagínese, vea Hoy madrugamos desde las 6 de la mañana Llovió y estábamos boleando palas, arreglando las rampas, todo Tapando huecos, gracias a Dios hizo un excelente día Dando gracias a Dios, ¿no? Y entonces esto es porque lo hacemos porque nos gusta Y para uno, pues a ver Uno ya, pues no, no, yo en el momento Pues yo lo hago porque me gusta, ¿no? Y entonces uno corre y la pasa bueno ¿Cómo ha sido toda esta organización? Y agradecerle a ustedes por hacer este tipo de eventos en nuestro municipio Bueno, esta organización es un poquito dura Pero lo que queremos es que la gente se integre Y vuelvan a darle empuje a este deporte Que es un deporte sano Es un deporte muy bonito Divierte mucho a la gente Nos desestresa Entonces lo único que queremos Es que la gente le dé fuerza nuevamente a este deporte Que está un poquito perdido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!